¿Qué es la historia del pensamiento socialista? El primer volumen y abarca de los años 1789 a 1850, revisa los primeros movimientos y pensadores que dieron ideología al socialismo, parte de la Revolución Francesa, para hablar de la conspiración de los iguales y el socialismo utópico, después revisa el pensamiento socialista inglés, el alemán, y por supuesto llega a los primeros trabajos de Marx y de Engels y al Manifiesto Comunista. El segundo volumen, Marxismo y Anarquismo, hace Coll una revisión de las luchas internas de la clase obrera, marxistas y anarquistas principalmente, de las cuales sale un movimiento obrero fortalecido. Sin duda, la obra de GDH Coll es una de las más exhaustivas revisiones sobre el pensamiento socialista europeo, y para conocer más de este autor está conmigo Andrés Ruiz, para que nos cuente de GDH Coll. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, George Douglas Howard Coll, como él se llama, nació en Cambridge en 1889. Fue un teórico político, economista, historiador y narrador. Él estudió primero en St. Paul School y luego en Ballard College en Oxford. Fue objetor de conciencia en la Primera Guerra Mundial, y en esa campaña por el pacifismo es donde conoce a Margaret Postgate, con quien se casó en 1918. Sin embargo, en 1938 cambió su postura, él decía que Hitler lo había curado del pacifismo, y entonces involucra en hacer un gran frente popular en contra del fascismo, y también fue un colaborador muy pertinaz a favor de la República Española. Es autor de casi medio centenar de obras económicas e históricas, incluso escribió dos biografías, una de William Cabot, un periodista político y naturalista mejor conocido como Peter Porcupine, y de Robert Owen, el socialista utópico británico, muy importante que lo incluye en esta recopilación que estamos comentando este día. En 1925 se convirtió en académico de la Universidad de Oxford, en 1929 fue nombrado para el Consejo Asesor Económico Nacional, y en 1944 se convirtió en el primer profesor de teoría social y política de las cátedras Chicheo en Oxford. Es una categoría tan importante, de hecho el sucesor de Cole fue nada menos que Isaiah Burley. En 1941 fue nombrado subdirector del Nutfield College de Oxford, y él fue fundamental para realizar la encuesta de reconstrucción social, que incluía datos demográficos, económicos y sociales, que fue la base para un amplio programa de reforma social en Gran Bretaña. Él también fue periodista, escribió para el Manchester Guardian, para The New Edge, para The New Statesman, que es el semanario fundado por Sidney y Beatrice Webb de la Sociedad Fabiana, y por George Bernard Shaw. Él mismo fue un integrante importante de la sociedad fabiana, una sociedad en la que se incorporaron muchos socialistas británicos que pensaban que debía llevarse a reformas graduales a la sociedad hasta llegar al socialismo. El cooperativismo es, de hecho, el antecedente del Partido Laborista Inglés. Fue además un teórico muy importante del cooperativismo. Y una cosa curiosísima, con su esposa escribió 29 historias de detectives, en donde, bueno, están sus personajes, el superintendente Wilson, Everett Blanchine y el Dr. Tangrey, que es muy curioso. No muy buenas novelas, pero 29, pues ya es un número significativo. Desde luego, la historia del pensamiento socialista, que fue publicada entre 1957 y 1963, es un gigantesco proyecto intelectual. El Fondo de Cultura Económica tiene también de él introducción a la historia económica y la organización política. GDH Cruz, un pensador importantísimo para conocer el pensamiento socialista. Durante las próximas dos semanas queremos poner a disposición de los lectores, en lectura gratuita en línea, el volumen 1 y 2 de la historia del pensamiento socialista, de la que conversamos hoy. Y recuerden también que pueden ir a su librería más cercana, con todos los cuidados sanitarios, y adquirirla por solo 185 pesos. Tenemos el volumen 1 y pronto llegará de imprenta el volumen 2. Y si no, pues los invitamos a acercarse a nuestra página para esta lectura gratuita.